Nuestra llegada acá, aún esta transmisión, no es casualidad. Y le soy sincero, estuve trabajando todo el día haciendo vueltas y yo le había preguntado al Señor que voy a predicar esta noche. Porque no traigo un mensaje armado. Y acompañando a mi hijo a hacer unas diligencias hoy, Dios le bendiga a la hermana Wendy. El Señor me regalaba una palabra y ahora que estábamos allí en alabanza, el Espíritu Santo la confirmaba de verdad, que hemos estado atravesando circunstancias. Hemos estado luchando contra enemigos poderosos. Pero hay un enemigo más peligroso que Satanás que es contra el cual realmente tenemos que batallar a cada segundo. Porque es que, si nosotros nos damos cuenta de la palabra, Satanás es cíclico. Dice que Él huirá de nosotros por un tiempo, dice la Biblia, ¿cierto? Dijo Pedro. Y cuando decimos que va por un tiempo, quiere decir que nos va a dejar quieto un tiempo y vuelve. Pero en medio de ese tiempo que el diablo nos deja de atacar, seguimos enfrentando un enemigo mucho más peligroso que el diablo. ¿Quién es? Nosotros mismos. O sea, el enemigo más grande que nosotros tenemos está en nosotros. Es nuestra lógica. Es nuestro ego. De hecho, los grandes hombres de Dios que han caído, la caída de un creyente no es de un día para otro. O sea, no hay caídas automáticas. Las caídas son el resultado de un proceso, de una involución espiritual en nosotros. Sabemos que evolucionar es avanzar. Una involución es retroceder. Y en ese retroceso le damos espacio a que nuestro enemigo más grande nos gane ventaja. Porque muchas veces involucionamos. Es real. Ninguno de nosotros puede decir que no ha tenido momentos en los cuales el cansancio vino a nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir que nunca se han sentido cansados? No podemos decir eso. ¿Cuántos han sentido momentos de que quieren tirar la toalla? Tenemos que levantar la mano todos empezando por mí. Todos hemos tenido ese momento. La Biblia habla en Efesios de... Hay una expresión que dice que es el día malo. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso acerca de la armadura de la fe. Que por cierto no nos la quitamos y no nos la ponemos. está en nosotros. Desde el día que vino Cristo a nuestra vida la armadura vive con nosotros. Y la armadura es golpeada. Y la armadura le salen huecos. Y la armadura hay que restaurarla. Pero los golpes que vamos recibiendo van a tener un efecto van a tener un efecto en nuestra vida. Y el cristiano que diga que no ha tenido crisis de fe no es cristiano. O sea, yo no conozco a alguien que haya nacido de nuevo y que cuando hable con él me diga yo nunca he tenido un momento de debilidad. si necesita bolígrafo aquí es lo que hay. Porque todos hemos tenido un momento de debilidad. Todos hemos tenido un momento de rebeldía. Todos hemos estado expuestos a una tentación. Todos hemos caído de repente aún en una tentación. Hablando con Carlos Mario el domingo hablábamos de algo y es que Carlos Mario me decía de hecho yo le doy la gloria a Dios porque yo ayer orando le decía al Señor si tú quieres que hagamos el servicio confirmamelo. Y llega Carlos Mario y me llama Pastor a las siete y media sí señor ya listo porque es que yo le había puesto a Dios una señal y cuando nosotros le preguntamos a Dios y le decimos confirmame y Dios te lo cumple usted eche para adelante porque al final aunque a mi lógica no le parezca si Dios lo confirmó es por algo sencillo. Y hablábamos el domingo de algo que tiene que ver con este mensaje que está fluyendo aquí porque le dije que no tengo una nota aquí. Carlos Mario me decía Pastor el martes hagamos servicio yo no es que ya mi esposa lo anunció hace ocho días lo que pasa es que nadie ha dicho nada y me decía Carlos Mario es que es preferible venirme para la iglesia que quedarme solo así no sea haciendo nada de trago ni otra cosa quedarme solo en la casa y es que es así usted pesca sin necesidad de tener a alguien al lado nosotros tenemos las luchas más grandes con nosotros mismos en los momentos de soledad y precisamente esa oposición que está en nosotros cuando la canalizamos de una manera diferente a la que el diablo espera porque es que la debilidad va a venir y cuando hablamos de debilidad no hablo simplemente de fornicación o de adulterio usted puede tener debilidad simplemente porque está en depresión eso es debilidad usted puede tener debilidad porque se siente triste eso es debilidad y satanás va a tratar siempre de sacarle partido a nuestra debilidad pero hay un detalle a donde quiero llegar esta noche y creo que sería el título de esta enseñanza y es que tu condición no define la bendición de Dios en tu vida la Biblia enseña que nuestro Dios es el Dios del sí y el Dios del amén si Dios dice que te va a bendecir Él lo va a hacer queremos que sea nuestra manera queremos que sea en nuestro tiempo queremos que sea como nuestra lógica allí es donde estamos entrando precisamente porque si yo estoy esperando algo de parte de Dios pero pretendo que Dios me lo dé a mi manera y en mi tiempo estoy poniendo de manifiesto que el enemigo mío yo mismo me está atacando porque no es lo mismo esperar en el tiempo de Dios que pretender forzar a que Dios se mueve en mi tiempo y nosotros involucionamos es real cuando nosotros por el cansancio porque es que si hay algo que afecta nuestra relación con Dios es el cansancio físico eso no lo podemos decir que es mentira no es lo mismo que usted salga de su casa a las 7 de la mañana llegue a las 12 del día se vuelva a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde esté descansadito en su casa te pega un baño cenó y tiene toda la fuerza para ir a orar a que usted salga a las 7 de la mañana y llegue a las 10 de la noche arrastrando los pies el cansancio físico afecta nuestra relación espiritual con Dios si lo afecta claro que si y entonces como estamos cansados ese día decimos Dios tu sabes que estoy cansado que estoy cansado hasta mañana gracias y abrí un espacio y al día siguiente yo vi un post que me gustó mucho que dice que el problema de dejar de congregarse radica en que terminamos tan acostumbrados a no hacerlo que el diablo termina gobernando nuestras vidas es real si dejo de orar hoy porque estoy cansado y mañana después estoy cansado cuando vengo a ver no he evolucionado espiritualmente hablemos de evolución como sinónimo de crecimiento en base a una relación los novios para que es el noviango para conocerse y en el noviango se crean lazos porque el novio le dice a la novia yo quiero casarte contigo porque porque tiene los ojos lindos no porque en ese noviazgo se estableció una relación que lo lleva a querer estar todo el tiempo que sea posible con esa persona cuando la pareja deja de relacionarse se enfría se enfría y cuando una relación se enfría peligro en el área porque ahí el diablo puede hacer un gol un penalti y quiero hablar esta noche de un personaje la biblia no dice realmente que el estaba peleando con el mismo pero José era un hombre como tú como tú y como yo era un hombre de carne y hueso y que tuvo que enfrentar desde joven situaciones que cualquiera diría wow porque le tocó a él cuántas veces no hemos dicho porque nací en esta familia yo lo dije muchas veces porque me tocó esta familia cuando me convertí entendí que era como Dios quería que fuera simplemente a veces recapitulamos mi vida desde niño siempre fue la misma más de una vez se lo dije a mi esposa yo no recuerdo mi vida desde niño yo no recuerdo un abrazo de papá yo no recuerdo una caricia de mamá yo no recuerdo la familia alrededor mío diciéndome te amo pero eso no justifica que yo en Cristo no pueda darle amor a mi esposa y a mis hijos aclaramos eso porque aquí es donde toma forma segunda de Corintios 5 17 que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron yo no puedo ser un frío sentimental porque en mi casa mi papá no me abrazó mi mamá no me abrazó porque ellos fueron un caso y Dios me permite a mí reescribir una historia la vida de José y vamos a Génesis capítulo 37 yo creo que estuvo buena la introducción ya Génesis capítulo 37 y nosotros nos damos cuenta que desde el versículo 2 dice esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de la edad de 17 añitos apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vilja y los hijos de Silva mujeres de su padre informaba a José su padre la mala fama de ellos mira en primer lugar cuando tú deseas ser íntegro los problemas que se te van a levantar tú llegas a una empresa te contratan vamos a aprovechar que está Carlos Mario te contratan Carlos Mario para que tú pongas en orden las finanzas de la empresa y a los 15 días de estar en la empresa te das cuenta que el almacenista está robando el jefe de bodega está robando el sugerente está robando y el gerente está de acuerdo con todo lo que están robando porque también está robando tú llamas al gerente y le dices venga señor Artemio venga usted me contrató para este trabajo yo empecé a hacer mi trabajo y encuentro que en el inventario falta esto no hay entradas de esto no hay dinero de esto y el gerente te dice te me largas de la empresa ¿por qué? porque decidió actuar en integridad y no decirle al gerente bueno ya que yo me di cuenta que usted está robando como voy yo ahí lo que estaba sucediendo con José era eso los hermanos tenían mala fama y él iba donde su papá no como se dice popularmente hacer el sajo sino como amaba a su papá porque era por amor y aún por amor a los medios hermanos porque no eran sus hermanos completos papá mira lo que dice la gente de ellos porque notemos que él le decía acerca de la mala fama no le decía yo lo estoy acusando es la gente dice que ellos son sin embargo fíjate que dice en el versículo 3 amaba a Israel o sea a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores el detalle de su papá hacia él fabricó un conflicto cierto pero realmente el conflicto de la túnica fue la excusa para poderse desquitar de lo que él decía la túnica fue simplemente un catalizador el detonador la túnica fue mi papá él le dio una túnica de color y a nosotros no pero realmente el motivo no era la túnica el motivo era que José era íntegro y ellos no y eso va a traer un conflicto sin embargo nosotros miramos lo que sucede a partir de aquí en la vida de José y cualquiera diría pero como puede ser Dios porque me lo dijo alguien como dices tú que sigues a un Dios bueno que permite que violen a 30 niños como dices tú que sigues a un Dios bueno que permite que haya una guerra como pero es que Dios no se involucra en las decisiones que el hombre toma a menos que nos convirtamos y lo coloquemos a él en primer lugar nosotros sabemos y la Biblia nos enseña que el príncipe de este mundo no es Cristo quien es es Satanás que el sistema babilónico que maneja la política los sistemas religiosos la economía lo maneja el diablo no lo maneja Cristo no lo maneja Dios ¿sabe por qué? porque es que Dios tiene algo claro y es que tu proceso y mi proceso el proceso de José mientras estuvo en la tierra y mientras estemos en la tierra va a ser temporal porque hay un final mayor hay un bien mayor detrás de todos los procesos que estemos viviendo y yo creo que esta palabra esta noche es el Espíritu Santo el que nos las envía porque yo sé que aquí nos están viendo y que usted que está aquí en estos momentos está atravesando por momentos difíciles en estos momentos estamos viviendo situaciones que nos amenazan que tratan de empujarnos a retroceder sin embargo yo miro la vida de José desde los 17 años empezó a sentir el peso de ser íntegro y nos damos cuenta que lo echaron en una cisterna que mataron una oveja y la llevaron la túnica llena de sangre para engañar a su papá y hacerle creer que estaba muerto que después como cuando Dios tiene un propósito ni el diablo ni 20 diablo ni 30 diablo ni 500 diablo te van a poder tocar si Dios ha dicho que nadie te toca uno de los mismos hermano dijo no lo matemos se lo vendieron a los madianitas los madianitas que eran mercaderes en el desierto se lo venden a Potifar en Egipto y nosotros nos damos cuenta que el proceso de José no fue fácil y tratemos por un momento de colocarnos en los zapatos de José 17 años quizá con todas las esperanzas de ser o hacer y de repente su vida conforme la había planificado desaparece delante de sus ojos porque porque a José no lo criaron para ser esclavo si usted lee dice que Israel lo amaba más que a todos sus hijos hermano Mauri usted si ama a un hijo lo pone de esclavo lo pone en un lugar especial cierto y resulta que nos damos cuenta que él no fue criado para ser esclavo estaba en una posición especial y toda esa especialidad de la que él disfrutaba de la noche a la mañana desaparece a cuánto no nos ha pasado que tenemos planificadas cosas que tenemos arreglada supuestamente la vida bajo nuestra lógica y de un día para otro todo se cae mi esposa mis hijos y yo conocemos el caso de una familia que tenían miles de millones de pesos se criaron en opulencia aprendieron fue a gastar no aprovecharon y de la noche a la mañana la opulencia se acabó que podía sentir José hemos predicado muchas veces por la túnica de José hemos predicado José en la cisterna hemos hablado de José en la cárcel pero hablemos esta noche de nosotros como José hermano Mauri si usted fuera José amado por su papá criado en la mejor condición y posición y ahora resulta que ayer era el consentido de papá y hoy está en una cisterna llena de barro maloliente y de onda ¿cómo se sentiría usted? ¿cómo se sentiría? confundido Andrea ¿cómo te sentirías tú? no mal pero sí es que mal pero ¿cómo? soledad Carlos Mario resentimiento epa claro porque es que el odio el resentimiento es algo intrínseco de nuestra naturaleza caída me la hicieron me la pagan claro y mira lo que dice Carlos Mario porque precisamente la parte más difícil de nosotros los seres humanos de conquistar es el resentimiento la gente perdona de boca pero cada vez que le falle te lo tiran en la cara porque no hay perdón verdadero en el ser humano el único que tiene la potestad de perdonar y no acordarse jamás de aquello que te perdonó es Dios en Isaías en Isaías lo dice y no me acordaré más de tu pecado pero a usted lo perdonan y la embarra y se lo tiran en la cara o no es así nos sentimos acusados es eso y fíjense que tiene tanto peso lo que dice Carlos Mario porque al final todo el proceso de José lo llevó a ser forjado en una área de su vida que si no es tratada por Dios el pueblo de Israel desaparece si nosotros miramos listo José es vendido a los egipcios lo compra Potifar y vamos a Génesis 39 versículo 1 y 2 y 3 llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá y mira lo que dice más Jehová estaba con José oye pero si está esclavo y aquí viene lo que te decía tu condición tu condición no obstaculiza la bendición de Dios lo que pasa es que hemos muchas veces nos enseñaron que bendición es el bolsillo lleno que bendición es la despensa llena que bendición es la nevera llena y si eso es bendición pero cuando todo eso no está tu sigues en bendición porque tienes que aprender a depender de Dios y el proceso de José específicamente fue para forjar a un José que pudiera dejar atrás aquello que en determinado momento podía ser un obstáculo para bendecir a Israel criado por su papá pechiche se dice el pechiche de papá y el pechiche quedó en el pasado y empieza un proceso de Dios con José porque es que yo tengo que creer que si la Biblia dice Jehová estaba con José entonces Dios estaba al control de lo que estaba pasando en la vida de José hay gente que piensa que cuando le decimos Dios está al control es porque no le van a pasar circunstancias es porque no van a venir pruebas puedes estar atravesando el desierto y Dios está contigo puedes estar viviendo la prueba más grande pero Dios está contigo puedes estar en una cama de enfermedad y Dios está contigo puedes estar en la cárcel y Dios estar contigo Dios estaba con José y dice que fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio pero fíjate que cuando nosotros entramos a la zona de confort que muchas veces hemos entrado a esa zona de confort el amor de Dios por nosotros es tan grande que tiene que sacudirnos para cambiar la zona de confort a la dependencia de él porque después de ser esclavo después de estar en la cisterna ahora es próspero aunque estaba esclavo de de potifar pero dice que estaba era un varón próspero o sea que en medio de su esclavitud el hombre estaba bien cuánta gente en el mundo no cree que está bien sin estar Egipto es sinónimo de mundo Egipto es mundo por eso en Isaías 30 cuando habla de la cobertura y que hay de los que se apartan dice Jehová para buscar cubierta y no de mi espíritu para ampararse en la sombra de Egipto mundo Egipto es sinónimo de mundo y hay mucha gente en el mundo que considera que está bien ah pero yo para que necesito a tu Dios tengo casa tengo carro tengo los hijos de la mejor universidad tengo amantes tengo dinero yo estoy bien eso es Egipto y es una zona de confort y es donde el mundo no entiende por eso critican y juzgan cuando dicen yo tengo un tío que llegó a Cristo a la religión porque así dicen se arruinó oye pero es que es apenas entendible que si tú vendías cocaína o que si tú tenías una fábrica clandestina de alcohol y te conviertes y se te revela Cristo ya tú no vas a hacer lo que estabas haciendo entonces ese dinero ilícito ya no está en tus manos y como ya no está en tus manos ya la gente que está alrededor tuyo no van a disfrutar de las locuras que hacían con ese dinero por eso dicen desde que se metió a cristiano está en la ruina y no es ruina es que cuando Dios empieza a tratar con nosotros y a enseñarnos a depender de Él las pruebas no definen que Dios no nos esté bendiciendo José estaba en prueba pero estaba en bendición ahora miremos la vida de Jesús y en Mateo 4 dice la Biblia que Jesús fue llevado por el diablo al desierto ah ok en Mateo 4 dice que Jesús fue llevado al desierto por el espíritu para que el diablo lo tentara oiga esto suena como una locura como es que Dios va a llevar a su unigénito a un desierto a 40 días de ayuno para que el diablo lo tiente lo que pasa es que el diablo no conocía el plan de Dios el diablo no conocía el plan de Dios Jesús conocía el plan de Dios cuando Jesús va al desierto Satanás vino a hacer lo que le gusta hacer ahí está pasando hambre lo voy a tentar y lo tentó tres veces y tres veces retrocedió porque Jesús le dijo escrito está que pasa si nosotros nos damos cuenta si fue llevado por el espíritu al desierto Jesús no estaba solo en el desierto si Dios te ha llevado a una prueba en este tiempo cree que no estás sola ni estás solo en medio de tu prueba y no lo estoy diciendo yo es la evidencia bíblica la que dice Jehová estaba con José Jehová estaba con Jacqueline Jehová está con Gloria Jehová está con Wendy Castellano Jehová está con Meli Soriano Jehová está con Roberto Mauri Jehová está con Carlos Mario Jehová está con Andrea no importa la situación que esté viviendo el problema es que en la situación estemos solos allí si es un problema entonces fíjate que estando donde Potifar la mujer de Potifar le metió el ojo a José y José sigue siendo íntegro porque prefirió salir corriendo a acostarse con la mujer de su amo en medio de que estaba prosperado en medio de que estaba cómodo prefirió no ofender a su amo para darle cinco minutos de felicidad a la carne y esto le trajo consecuencias la mujer de Potifar se quedó con la ropa de él en la mano y le digo a Potifar me quiso violar y a donde va a tener José a la cárcel y nosotros nos damos cuenta que José estando en plena cárcel Génesis 41 dos dos años tenía en la cárcel José por algo que no cometió y ahí es donde viene uno a entender que Dios estaba trabajando en la vida de José Carlos Mario y fue el Espíritu Santo a través de él nos dijo José tendría si yo fuera José tendría odio pero ahora que tiempo va a tener para el odio si lo meten preso por algo que no hizo y si va a odiar ya no odio a los hermanos ahora odio a Potifar a la mujer de Potifar que me metió aquí y nos damos cuenta que José estaba caminando un proceso José estaba creciendo en el proceso en el que Dios lo estaba involucrando a veces queremos salir de los procesos porque consideramos que no nos merecemos lo que estamos viviendo y resulta que Hebreos 12 me dice que Dios a quien recibe por hijo le regala 10 millones de dólares dice ahí azota dice Dios a quien recibe por hijo azota oye de verdad que la doctrina de la prosperidad es bien loca porque resulta que como hijo de Dios lo primero que tengo que aprender es a soportar la prueba y dice la Biblia si soportas la prueba Dios te trata como a hijo porque que padre es aquel que no disciplina al hijo que ama entonces podemos entender que más que el amor de Jacob por José se estaba manifestando el amor de Dios por José y a veces no entendemos cuando estamos en medio del horno no entendemos porque nos enfocamos en las circunstancias que estamos viviendo y cuando nos enfocamos en las circunstancias es cuando renegamos es cuando dudamos es cuando cuestionamos a Dios y entonces yo no es que soy pastor de tu iglesia y porque estoy viviendo esto si no me lo lo hemos pasado cuando mi hijo Carlos Daniel tuvo tres años y le descubrieron el famoso tumor óseo que era sarcoma William Barcena dijo sarcoma yo me acuerdo que yo me rompí la ropa encima y cogí la biblia y la estrellé y dije cual Dios es el que me da un hijo y después me lo quita y duré 18 días que cada vez que sentía que me iba a dormir las rodillas querían bajar a orar no señor yo no orro más contigo hasta que Dios me atravesó a una hermana que me dijo por culpa tuya tengo 18 días que no duermo porque por culpa mía porque porque cada vez que voy a dormir Dios me dice ora por mi siervo Carlos Torres vaya póngase a cuentas con Dios me dijo ella ella no me abrazó y me pechichi me dijo ay hermanito pobrecito tú con esa situación no no ella me dijo oraste por Marlene Blanco y Dios la sanó de cáncer de cuello uterino entonces el Dios que sanó a Marlene no es el Dios de tu hijo y el Dios tuyo vaya póngase a cuentas con Dios epa la gente piensa que cuando uno predica claro es porque estás siendo duro y es mejor que tú te acostumbres a que te hablen claro a que te enseñen mentiras que te hagan sentir cómodo en lo que estés y que cuando venga el proceso de Dios no estés preparado porque es que Dios fue procesando a José de una prueba hacia otra y si usted se da cuenta el calorcito se encendió porque la cisterna no tenía agua estaban secas pero lo sacan de la cisterna y va preso lo vende y entonces va a la comodidad de Potifar y ahora va para una cárcel pero como Jehová estaba con él y puso gracia en él entonces ahora José lo ponen de ayudante del carcelero no lo metieron en la mamorra más profunda estaba en la cárcel pero estaba libre y no hablo de una libertad física hablo de una libertad de condición una persona mata a otra lo llevan preso lo condenan a 30 años de cárcel se convierte a Cristo pregunto ¿Dios tiene la obligación de quitarle la condena? no señor Dios puede hacer un milagro y en vez de pagar 30 años paga 10 pero Dios no tiene obligación de sacarlo perdón claro es que la ganancia es esa si no va a la cárcel no es libre porque cuando venimos a Cristo es cuando realmente somos libres porque Cristo al traer a nuestra vida al Espíritu Santo dice Romanos 12 que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace libres de la ley del pecado y de la ley de la muerte entonces muchas veces vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles inverosímiles como es que yo siendo cristiano tengo que experimentar esto mi esposa mi hijo y yo sabemos lo que es que nos echen de un apartamento nos tocó y fuimos a tocarle posada a un hermano mío y mi hermano a la semana nos echó y en el momento uno decía pero y esto que es pero fíjate que corrido el tiempo terminamos entendiendo que habíamos equivocado cosas que habíamos hecho cosas equivocadas que nos enfocamos a darle prioridad a algunas cosas cuando la prioridad de nosotros debía ser el techo la comida si los fundamentos básicos de sostener una familia pero es que aprender en Dios cuenta lo bueno que las lecciones que Dios nos da nunca se olvida y fíjate que llega el punto Génesis 41 versículo 39 donde viene la restitución que realmente no era restitución para José como lo predican tú vas a ser como José métete a la política para que gobiernes mentira la posición a la que Dios llevó a José era fundamental para que una nación no desapareciera Génesis 41 39 y dijo Faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además Faraón a José versículo 41 y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello hay que aclarar algo y es que el plan de Dios no era que José fuera gobernador de Egipto sino que ser gobernador de Egipto traía sus arandelas claro por supuesto van allá que si usted la contratan para ganarse 20 millones de pesos mensuales no se va a echar la buena pinta encima los mejores zapatos claro es inherente de la condición pero el propósito no es como se ha enseñado que Dios quería que José fuera gobernador no señor Dios quería que José fuera la mano de Dios extendida para su propio pueblo ese era el plan ya Génesis 43 el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto le digo a su padre volve y compra para nosotros un poco de alimento respondió a juda diciendo aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo no veréis mi rostro si no traes vuestro hermano con nosotros se acuerdan que José se cubre la cara para que no lo reconocieran él reconoce a los hermanos que llegaron a Egipto buscando granos Israel estaba o sea había sequía había hambre en toda la tierra alrededor de Egipto esto incluía a Israel y estos llegaron a tratar de conseguir granos y se acuerdan que José le metió en uno de los sacos unas copas de plata cualquiera diría José se estaba sacando la espina yo pienso que sí cierto oye ven acá pero de donde salió esto sin embargo sin embargo nos damos cuenta que si Dios no permite que José caiga en la cisterna Israel lo mata el hambre a donde quiero llegar esta noche tus procesos de este tiempo Dios Dios los está permitiendo para un bien mayor tus dificultades de hoy representan tus grandes victorias de mañana y quizás ni siquiera tus victorias la de tu familia como padres como padres anhelamos que el día que muramos cada uno de nuestros hijos tenga una propiedad pueda decir esto lo heredé de mi papá y nos gustaría disfrutar eso en la tierra chévere debe ser algo espectacular pero el bien mayor no es que yo tenga cuántas veces nos hemos orado por cosas que quizás ni nos hemos dado cuenta que Dios las cumplió Bayman Arisa ¿saben quién era? Bayman Arisa fue un hombre que estuvo cautivo 25 años al homosexualismo drogadicto atracador convertido en mujer tenía celos a punta de hormonas su mamá era cristiana y su mamá oraba y le decía al Señor yo te entrego mi hijo permíteme ver a mi hijo convertido y pareciera que entre más oraba por él más de un día y la mamá de Bayman Arisa cae en una clínica enferma agonizante y mandó a llamar a su hijo todavía vestido de mujer llegó a visitar a su mamá y su mamá se sentó en la cama antes de morir y le dijo Dios mío gracias porque yo lo veo predicando ella murió sin verlo predicando su fe en Cristo le dio para creer que no era necesario que ella estuviera porque Dios era el importante en el asunto y Bayman Arisa terminó siendo el pastor Bayman Arisa un hombre regenerado por Dios rescatado por Dios que cuando murió dejó esposa y dos hijos el bien mayor no era que Dios no quisiera que la mamá disfrutara pero es que a veces terminamos permitiendo que situaciones externas nos estorben a veces pareciera que el exceso de pechiche de los padres estorba pareciera a veces no queremos dejar que nuestros hijos abran las alas así de sencillo y Dios cuando tiene un plan nadie se lo va a estorbar el plan de Dios era Bayman Arisa porque su mamá ya había creído suficiente el plan de Dios con Israel necesitaba a alguien en el momento preciso en el sitio correcto para una decisión correcta y quizás eso es lo que Dios está permitiendo en nosotros en este tiempo ¿sabes? no es el tiempo de confesar tu derrota eso es lo que el diablo quiere oír no es el tiempo de rendirte en tu búsqueda de Dios eso es lo que el diablo quiere oír no es el tiempo de renunciar a intentarlo una vez más con Cristo por el contrario es el tiempo de persistir y de insistir en que tú y Cristo son un ejército más que vencedor dos mil veintiuno siete de diciembre terminamos con esto ya empiezan las cábalas cristianas empiezan los oráculos porque no son profetas el profeta cita la palabra ya empiezan los profetas decirte dos mil veintidós es el año de la hiper mega abundancia y eso lo dijeron hace un año y hace dos años y hace tres años y la gente sigue creyendo la misma estupidez porque es una estupidez porque al final no depende de lo que el hombre te diga depende del propósito que Dios tiene contigo pero el oído le gusta alimentar el ego este año dos mil veintiuno no fue pero el dos mil veintidós que se preparen porque voy con todo y entonces ve usted los remedios de predicadores y predicadoras estas diciéndote no aceptes el desierto en tu vida esos que te dejaron tirado el año pasado se van a humillar a tus pies en el dos mil veintidós y la gente dice aleluya amén oye cual amén cual aleluya eso es arrogancia eso es soberbia eso es altivez y mi biblia dice que Dios al altivo no mira de lejos entonces más que escuchar lo que quiero escuchar es aceptar lo que debo escuchar y nosotros tenemos que darle la gloria a Dios porque estos dos años han sido dos años donde mucha gente murió donde otros tantos se apartaron de Cristo donde otros no sabemos ni donde están pero nosotros aún formamos parte del propósito y eso es para decir gloria a ti Señor y quiero invitarle en esta noche a que lo intenten una vez más mira tú crees que Dios es ajeno a tu momento difícil no por eso Jesús se hizo hombre Jesús se hizo hombre para poder entender lo que tú estás viviendo ahora porque con conocimiento de causa Él le dice al Padre Padre por mi muerte en la cruz y mi sangre derramada yo te pido que perdones a mi hermano y a mi hermana porque yo sé lo que están viviendo yo sé el dolor que están viviendo porque yo lo experimenté yo sé la soledad porque yo la viví yo sé del rechazo porque yo lo viví yo sé del abandono porque me abandonaron Primero de Juan 2 1 y si alguno comete pecado abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo no te quedes en la caída el diablo quiere que sigas mirando la caída y te devuelve la película todos los días te la pasa por la cabeza todos los días allí es donde tú tienes que discernir que estás bajo un ataque espiritual y poder tener la mente de Cristo que esto no es magia la gente piensa que tengo la mente de Cristo Pablo dijo tengo la mente de Cristo ahora declaro que tengo esto no es así la mente de Cristo no es un pase mágico y que sin Saladín tengo la mente de Cristo no, no, no la mente de Cristo se fundamenta con esto con la palabra cuando usted a su mente le coloca la palabra de Dios en las aetas del diablo pierden efectividad ¿por qué? porque tal como Jesús le dijo a Satanás escrito está podrás decirle a ese pensamiento que llega y que te dice no te vas a poder levantar poderle decir ¿sabes qué diablo mentiroso? la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece tú no puedes conmigo está citando la palabra pero si tú no abres la Biblia sino en la iglesia ¿qué dice el pastor? porque va a preguntar ese le gusta preguntar si tú no alimentas tu mente con la palabra no tendrás la mente de Cristo y quiero decirte algo Dios entiende tu cansancio y mi cansancio pero siempre en medio del cansancio venir un tiempo a la presencia de Dios te traerá reposo venir un tiempo a la palabra de Dios te traerá esperanza gloria a Dios claro y hay un detalle amén buen punto mira mira que el sueño que tiene José cuando se lo dice a los hermanos terminó de encender la chispa y hay un detalle Carlos Mario es que el plan de Dios se disierne en lo espiritual si tú no tienes a Cristo lo que otra persona está disfrutando te produce envidia rasquiña porque él sí yo no cierto pero el que está en Cristo el que está caminando en el propósito aunque sus ojos no estén viendo lo que Dios le dijo que le iba a dar sigue adelante y fíjate que bueno y terminemos con esto es bueno lo que dices tú que tremendo porque José si sabía que quería Dios con él cuando tiene el sueño que le dice que las espigas se inclinaban ante él fíjate que aún los hermanos dijeron que será que este va a reinar sobre nosotros entonces había un mover espiritual el uno Dios revelando y en el otro el diablo revelando porque es que el diablo revela también a su manera si estos hubieran estado en la dimensión espiritual de José hubieran dicho hermano gloria a Dios oremos para que Dios te dé esa victoria gloria que debe ser lo que hacemos nosotros cuando un hermano tiene una perspectiva Dios lo está llamando algo nuestro deber de cristiano es porque bueno mi hermano está en bendición oremos para que Dios nos siga llevando pero fíjate que aquí el diablo revela a su manera porque es que nosotros no podemos obviar que Satanás tiene poder y que tiene los dardos entonces el diablo le muestra una verdad distorsionada a los hermanos de José este va a reinar sobre ustedes pero no se lo revela para que se genere una autoridad espiritual ni una revelación hacia un propósito sino para que la envidia termine de tomar cuerpo en ellos porque esto fue el otro catalizador que lo llevó matémoslo y quizás nos damos cuenta epa que el diablo estaba trabajando a través de los hermanos de José para que el propósito no se diera acordémonos que el diablo también es espíritu y que sabe lo que puede venir también entonces que diría el diablo que lo maten y se acaba el propósito esto me recuerda que Herodes hizo un decreto y dijo que todos los niños varones que nazcan matenlos porque había escuchado que venía un rey y él no quería competencia en su reinado y ese niño salvado en el desierto fue Jesús también hubo un decreto sobre Moisés es que aquí hay algo hay algo relevante en todo esto y es que Moisés es tipo de Cristo como libertador entonces era necesario preservar a Moisés para que fuera una analogía entre Moisés y Jesús era necesario preservar a Moisés de la muerte de un decreto sobre él que era lo que había sobre Moisés acordémonos que el papá Amra no se me olvida el nombre y su mamá termina siendo la que lo cría por encargo de la hija del faraón y es donde claro y es donde nosotros nos damos cuenta que cuando Dios tiene la mirada en ti el diablo no te va a poder tocar Satanás es experto en ilusiones Satanás es ilusionista la ilusión es magia Dios es experto en milagros y los milagros no son ilusiones son verdades Satanás sabe que fantasía colocarte para desviarte de un propósito eso le gusta a él deja a tu esposa de 50 búscate dos de 25 y verás como te va a ir de bien y llega el hombre y dice verdad es se acabó una ilusión nosotros no seguimos una ilusión seguimos a un Cristo vivo que partió la historia en dos seguimos a un Padre todopoderoso que nos ama tanto que no tuvo en cuenta el dolor que iba a padecer su hijo como hombre con tal de llevarnos a nosotros al propósito para el cual nos creó desde que Dios hizo al hombre lo diseñó con un propósito y era que el hombre reinara con él cuando en el Edén el diablo trata de desvirtuar el propósito Dios desde el mismo Edén se la sentencia de la simiente de la mujer saldrá uno que te herirá en la cabeza listo y fíjense que a pesar de todo lo que pasó en el Edén hoy tú y yo tenemos acceso a la presencia del Padre el propósito se cumplió que bueno que bueno poder entender que a pesar de lo difícil que esté el panorama mientras estemos en Cristo para nosotros hay esperanza Elí Elí Sama Bacta Sami y es que hay un detalle hay un detalle se cumple lo escrito por por Isaías ok y a la vez Jesús está manifestando algo que manifestamos nosotros y es la soledad en medio de la agonía quizás nuestra agonía no es de muerte pero que te produce algo que no puedes resolver entonces la agonía de no poder resolver algo te lleva a creer que estás solo entonces Jesús tenía que participar de todas nuestras emociones para poder ser totalmente hombre cuando Jesús voltea las mesas en el templo Jesús estaba haciéndose partícipe de la ira de nosotros cierto lo que Jesús fue una ira santa fue ira simplemente fue ira y no dice que fue ira santa él se molestó por lo que estaban haciendo y volteó él no dice que oh gloriosas mesas en el nombre de mi padre él llegó y volteó las mesas porque estaban vendiendo animales enfermos para ofrecer sacrificios al padre él como hombre defiende la ritología que en ese momento se usaba para buscar redención o sea que Jesús cada paso cada gesto cada emoción fue encaminada siempre a hacerse como nosotros para poder darnos victoria a nosotros todo 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 es que mira nosotros no podemos decir que Jesús no fue tentado a que una mujer se le sentara al lado de hecho notemos que cuando él está hablando con la mujer samaritana que dijeron los discípulos oye está hablando con una mujer si me entiende y el voto de nazareo no decía que no podía hablar con mujeres el voto de nazareo lo que decía era que no se podía cortar la cabeza ni tomar sidra pero tomaba vino lo que pasa es que el voto de nazareo lo que no podía era emborracharse es que el contexto de la palabra es que cuando tú empiezas a buscar y empiezas a entender y empiezas a madurar es que la biblia no es simplemente para recitarla la biblia hay que discernirla para vivirla y cuando tú te das cuenta lo que la biblia realmente te está diciendo tú dices wow yo era esclavo de la religión ok mira aquí está fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto porque no entró cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante dios este este pasaje confirma primera de juan 2 uno porque y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena entonces mira es que esto es maravilloso nosotros nos damos cuenta que definitivamente somos el fruto no de una casualidad ni siquiera hoy podemos hoy podemos decir hombre yo no estoy en la tierra simplemente porque mi mamá se acostó con mi papá sino porque a dios le plació usar a mi papá con mi mamá para ponerme en esta tierra con un propósito vamos a orar si de verdad que tenemos que darle gracias al señor porque él es bueno y nos cuesta entender sabes pero pero él busca la manera y créeme estamos en victoria amén vamos a orar padre te damos gracias en el nombre de Jesús este tiempo que vinimos dispuestos esta noche para buscarte para recibir de ti una esperanza en medio de nuestra lucha para recibir por tu palabra fortaleza en medio de la prueba es un tiempo de bendición gracias padre porque ha sido tu espíritu santo guiándonos esta noche y mira mira padre por favor los momentos de dudas y de temor que mis hermanas en Cristo que mis hermanos en Cristo en este tiempo están atravesando por medio de tu hijo Jesús rogamos para que derrame fortaleza en sus vidas para que puedan rendir su aflicción su tristeza su desánimo su impotencia en las manos más poderosas que pueden existir en tus manos Señor Jesús tu iglesia está pasando por momentos muy difíciles en este tiempo y solo un mover celestial nos permitirá seguir seguir adelante porque no depende de nuestra fuerza porque no depende de nuestra lógica porque no dependerá de nuestra capacidad sino de ti que nos amas con amor eterno gracias gracias porque podemos entender que no estamos solos y que por mucho que las tinieblas intenten mostrarnos una ilusión de desolación de enfermedad de soledad de derrota de frustración quizás de amargura nos rendimos esta noche ante la evidencia de que en los procesos más difíciles que hemos vivido o que estamos enfrentando tú estás con nosotros tú nos fortalecerás tú nos levantarás tú nos llevarás de tu mano en el nombre de Jesús lo creemos Padre perdónanos Señor en el nombre de tu hijo Jesús te pedimos perdón perdón te necesitamos en cada paso en cada respiración que demos te necesitamos y clamamos Señor Jesús por tu iglesia por un despertar de las almas que aún están dormidas por un mover de los cielos en medio de un mundo que sabemos que está expuesto a un juicio en cualquier momento pero que entendemos también que ha retrasado porque lo amas porque nos amas en el nombre de Jesús te pido por favor que cada hermano cada hermana que está con nosotros aquí que los hermanos que están allí a través de esta transmisión van a ir a descansar confiadamente sabiendo que como dijo el salmista aún en nuestro reposo tu espíritu nos aconseja gracias gracias te damos por este tiempo y Padre tú eres merecedor de honra gloria loor y alabanzas por los siglos de los siglos amén y amén gracias Señor gloria a Dios ¿cuánto pueden darle la gloria a Dios? Dios es bueno aplausos gracias gracias